Vamos a dar inicio a la quinta clase de reparación de dispositivos móviles. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la soldadura, que es lo que creo que a la mayoría de los que están empezando les sirve, es lo que más les interesa. Una de las cosas donde las personas que empezamos tenemos más problemas, básicamente siempre es por el pin de carga. Es por el pin de carga, ¿no? Y es la cosa que más nos llega a nuestros talleres, es lo que más rápido nos empieza. Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, despacito. Sí, despacito. Hola, ¿me escuchan bien ahora? Sí, pero tuve que quitar el otro micrófono. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan bien? Hola, hola, hola. Sí. Bueno, vamos a iniciar con la quinta clase en reparaciones de celulares. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar otra vez en la quinta clase en reparaciones de celulares. Bueno, estamos hablando de que lo más importante, no están viendo nada. Estamos hablando de que lo más importante en lo que es las reparaciones de celulares es lo que más nos llega. Lo primero es lo que nos deja, nos empieza a generar una cantidad de dinero como para empezar a tener un ingreso, una entrada. Entonces, por ende, lo más importante que nosotros tenemos que empezar a aprender y a hacerlo y a hacerlo bien es los pines de carga. Eso es lo que básicamente siempre nos va a llegar a nuestro taller, eso es fijo, que a la semana siempre vamos a tener algún ingreso mínimo de reparación de pines de carga. Una de las cosas que yo más le hago énfasis a las personas que aprenden es a dejar el área donde nosotros vamos a trabajar siempre limpia. No importa cómo nos llegue, no importa cómo venga, nosotros vamos a tratar de dejar esa área limpia y preparada para una nueva colocación de un pines de carga nuevo, ¿no? Ahí redundé, pero bueno. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos porque eso quede bien, porque quede prolijo, para que no tengamos ningún problema. ¿Por qué? Porque estas personas son las que nos van a recomendar, estas personas son las que nos van a seguir trayendo trabajo, son las personas que nos van a confiar a nosotros y van a creer en nosotros, ¿correcto? Entonces, dicho eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos llega un pin de carga siempre es limpiar el área. Siempre teniendo en cuenta que alrededor del pin de carga siempre, siempre, la mayoría de las veces, en el 90%, siempre va a tener el micrófono cerca de lo que es el conector de carga, ¿correcto? Si volteamos la parte del otro lado, vamos a ver que aquí está el conector de carga y acá está el micrófono. En todas las placas siempre vamos a tener una serie de componentes. Porque vamos a tener una serie de componentes, porque cada vez se achican más las placas y cada vez utilizan más los espacios vacíos. Entonces, y básicamente porque en la parte de atrás de la placa o en la parte de abajo están las antenas de radiofrecuencia, algunos sensores de volver y menú, algunos sensores de home, conectores de flex, de ese tipo de sensores, etc. ¿No? No queremos que a ese micrófono le caiga nada, le entre nada. ¿Por qué? El micrófono es una simple membrana que manda información, manda vibraciones electromagnéticas o electroestáticas, perdón, a algunos componentes que están alrededor de cerca de él. Esos componentes llevan la misma conexión directamente al códec de audio, ¿verdad? Y ese genera todo lo que es la modulación para que pase a la radiofrecuencia y así pueda salir a través de ella y pasar a la otra persona, ¿no? Básicamente, la membrana es muy, muy delgada, es mucho más delgada que un cabello y cualquier sucio, cualquier gota de flux o algo, la toca, ya el micrófono empieza a distorsionar o básicamente no se escucha nada. ¿Por qué? Porque la membrana lo que hace es tomar las vibraciones de lo que hablábamos, de los sonidos en sí, y esas vibraciones las convierte en información, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la parte y con el área del micrófono cuando vamos a hacer cualquier tipo de soldadura, ya sea para cambiar un pin de carga, ya sea para cambiar el mismo micrófono, que lo vamos a ver también, ya sea para cambiar cualquier componente que esté alrededor de la placa, etc. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de ética, hablamos de prolijidad, hablamos de hacer las cosas bien, bien soldadas. Yo voy a enseñar aquí en este momento dos técnicas que son las que más se usan o las que comúnmente se usan. La primera técnica que yo les voy a enseñar es la que yo les recomiendo sobre todo a las personas que están empezando, ¿sí? Yo me enfoco un poco más estos días por las personas que están empezando. Entonces, esta técnica básicamente es más precisa para ellos. Sin pistola, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con cautín. Yo en mi caso uso un cautín de este modelo que tiene una punta, digamos, algunos le llaman punta barredora, otros le llaman cuchilla, o le llaman de muchas formas. Pero, bueno, esta es la que yo uso, no sé en su ciudad, en su país, cómo la llamen. Yo le llaman barredora, o cuchilla, puede ser, o diagonal, no sé. El nombre correcto en la identificación es el cautín punta Q, K-U. Entonces, yo para este caso, yo les recomiendo que usen un estaño, el estaño más barato que puedan conseguir en su efecto, porque con este estaño lo que vamos a hacer es gastarlo a la manzalba. Ahora, siempre vamos a usar, como lo dije en el principio, siempre vamos a usar flux y siempre vamos a usar este estaño básicamente en todo. Entonces, cada vez que vamos a hacer una soldadura, algún tipo de soldadura, tenemos que usar bastante flux. El flux que hace, funde y ayuda a que el estaño se funda con más rapidez. Entonces, yo lo que hago, esta técnica la pueden aplicar ustedes casi para todas las, para muchas cosas que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que de verdad que apliquen esta, porque esta les va a proteger muchas cosas. Los que ya tienen un poco más de cancha, bueno, ya lo hacen con más facilidad, con la pistola. Aunque ya yo estoy, ya yo estoy consciente de que lo que hacen con la pistola, básicamente terminan haciendo lo mismo. Pero bueno, si creen que se lo hacen más rápido. Pero bueno, yo lo que hago es que tiro flux en toda el, el estaño, perdón, en toda el área del pin. Y lo que hago es básicamente correr de un lado para otro, correr de un lado para otro, les voy dando calor, 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 hasta que llega el punto de que él me va a decir cuando esté listo. ¿Cómo sé yo cuando, veamos que ahí empieza a moverse, cómo sé yo cuando el, 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 el estaño está listo y preparado para salir? Es decir, el estaño me habla, ¿ok? El estaño me dice estoy listo. El estaño empieza a brillar. Cuando ya está fundido el estaño brilla y cuando el estaño está seco se pone un poco más opaco. ¿De acuerdo? Una vez que ya yo retiro el pin de carga, ¿verdad? Que necesito cambiar, que necesito sacar. Lo que hago es, como lo dijimos en la clase pasada, a lo que la vieron, lo que hago es cambiar la aleación. ¿Qué significa cambiar la aleación? La aleación simplemente sabemos que el flux que trae, el flux que trae las placas originales es de mayor cantidad de plomo y es mucho más fuerte, mucho más difícil de fundir, ¿no? Tenemos que darle más calor, más temperatura, más tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es cambiar la aleación. ¿Cómo cambiamos la aleación? Bueno, primeramente ponemos flux y segundo, vamos a utilizar algo que a mí, para mí, en mi parecer, es muy necesario, es muy práctico. Hay unos que les gusta el extractor de estaño que parece una jeringa, no recuerdo bien el nombre acá, es como un chupón que le das calor y él chupa todo el estaño y después, bueno, lo escupe. Yo utilizo esta malla de soldante, que es una malla metálica, ¿sí? Para este tipo de cosas. Es donde más yo uso la malla. Anteriormente la usaba para los reballing, anteriormente la usaban. Ahora la uso para los reballing, pero muy, muy poco en escalas muy bajas. La malla, tenemos que saberla usar. Tenemos, como lo dije, todas las herramientas necesitamos tenerle cierto respeto, ¿no? Entonces, la malla es muy fácil de usar, pero tenemos que tenerle paciencia. A muchos se les hace difícil esta técnica. Yo les voy a dar, básicamente, el secreto de cómo se usa. Sin hacer fuerza, sin hacer presión, sin hacer ningún tipo de esfuerzo para poder retirar el estaño en su totalidad. Esta malla es muy práctica para este tipo de cosas, pero si no la sabemos usar, o sea, si no la damos el uso correcto, nos puede causar más daño que beneficio. Hay varios tipos de malla. Ustedes pueden usar la que mejor les convenga. Yo les recomiendo usar algunos tipos de malla para este tipo de cosas. Mallas de menor calidad o mallas más económicas. Hay mallas, como por supuesto todo, hay mallas mucho más costosas, hay mallas más, este... Hay mallas de mayor valor y, bueno, estas mallas se acaban rápido. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy consumiendo estaño, ellas ya no se pueden usar más. Se tienen que ir, se tienen que ir este... ¿Cómo se dice? Se van consumiendo. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiándola o ir subiendo su uso. A mayor medida que nosotros vamos usando esa malla, vamos viendo la diferencia. ¿Sí? Aquí yo lo estoy haciendo de una manera normal. Yo lo estoy haciendo para que lo vayan viendo. Porque en otros videos lo he hecho con las técnicas que yo uso y dicen, no, pero a ti te sale re fácil. Este, lo hiciste re fácil. No. Vean que yo estoy teniendo básicamente el mismo problema que tienen todos cuando van usando la malla. El estaño se funde, pero ¿qué pasa? No entra, no absorbe el estaño, no hay una vista de que el estaño esté bajando, ¿no? ¿Por qué hago esto, Lautaro? ¿Por qué tienes que hacer esto? Yo les estoy enseñando una técnica que es la técnica, digamos, manual, que es la que yo les recomiendo a los que empiezan para que cometan la menor cantidad de errores. ¿Por qué la menor cantidad de errores? Porque estos equipos, estos componentes que vemos acá, que estamos tocando, la mayoría vienen ahorita con resina. Cuando nosotros usamos una pistola de aire y no sabemos controlar los tiempos todavía, no medimos los tiempos todavía, ¿qué hacemos? Le damos calor a lo loco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa resina lo que nos hace es causa un problema, porque en todas estas áreas está el OVP. Aquí en esta área está el OVP, ¿sí? Y todo eso está recubierto de resina. Y al estar recubierto de resina, cuando nosotros le damos mucho calor, el componente sigue ahí y aparentemente el componente está. No nos preocupamos, ¿cierto? Cambiamos el pin de carga y después que cambiamos el pin de carga, empiezan los problemas, porque bueno, le cambié el pin de carga, me muestra que carga y la carga no me sube. Entonces, ahí tenemos que empezar a medir y a ver qué fue lo que pasó, por qué el teléfono no me carga, por qué la carga no me sube, si el teléfono me dice que está cargando. Entonces, tenemos que empezar a quitar toda la resina de esa parte del componente y bajarle el componente, hacerle rebaling y volverlo a colocar. Y de igual acá, de esta manera, tengo que poner estaño y volver a colocar uno por uno de los componentes que están ahí, que son aproximadamente entre 10 y 15, ¿sí? Una vez que ya yo hice eso, hay quienes también hacen lo siguiente, después que sacan el estaño de la parte de ahí, también le pasan la misma pistola, la misma malla por esta área. Pero, ¿qué pasa? Yo esto no lo recomiendo hasta que ustedes tengan ya cierta, cierta cancha con el, con esto, ¿por qué? Porque si ustedes pasan o afincan muy duro la malla, afincan muy duro la malla o pasan muy fuerte el cautín, lo que van a hacer es que, lo que van a hacer es que van a raspar lo que es una de las capas de la, de la, de la placa y van a causar problemas mayores. Entonces, yo les recomiendo que ya cuando ustedes dominen la técnica de extraer el estaño de, de, de los agujeros de la placa, entonces ahí empiecen a ver la manera de extraer el, el estaño de esta área, ¿correcto? Bueno, como les estoy diciendo, cada vez que uno utiliza la malla, uno va perdiendo malla, ¿verdad? Va perdiendo esto. Es barata, pero hay unas mallas que son más costosas, hay unas mallas de mayor valor, y bueno, no las utilicen para este tipo de cosas. Si van a comprar una malla más cara, bueno, utilicenla para los que van a limpiar, eh, los que van a limpiar este, de, pasan un pin de carga de, 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 de J7 Prime, por favor. Los que van a limpiar este, revalen y todas esas cosas, y los que van a hacer, van a utilizar esta técnica para sacar pines de carga y cambiar pines de carga, utilicen una malla de menor valor. Ok. Viendo lo siguiente. Ya yo, aquí, ahorita, lógicamente voy a limpiar, voy a dejar todo esto prolijo, solamente para la colocación. Pero quiero aprovechar y hablar un poco de lo que son los conectores de carga. Los conectores de carga, la mayoría de ellos, lo mini, la mínima cantidad de patas que traen, o la mínima cantidad de pines, son cinco, correcto. Cinco pines de carga. O sea, los pines de carga realmente se le llama a esta parte de aquí atrás, que son unos pincitos. Esto como tal se llama conector de carga, ¿sí? Conector de entrada de carga, algunos le dicen centro de carga, etc. Pero el término correcto en lo que es mi apreciación es conector de carga. Todos estos conectores de carga traen unos pincitos. Esos pincitos siempre van a venir uno positivo y uno negativo. Los dos del centro, los dos que están al lado del área positiva, son TX y RX. TX y RX es transmisión y recepción. ¿Para qué sirven? ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿En qué nos ayuda eso? Porque son los que conectan el USB con la computadora. Si uno de ellos está mal conectado, está fisurado, está roto, sencillamente no va a, el teléfono no va a conectarse a la PC. En ocasiones se va a conectar, pero la computadora no lo va a reconocer como un dispositivo de almacenamiento, ¿no? Y hay un cuarto que está al lado de lo que es el negativo, que se llama, anteriormente era neutro. Del 2016 para acá se llama OTG, ¿correcto? ¿Por qué es OTG? Porque ahora con ese que era neutro, que no hacía nada, no pasa voltajes, no pasa información, no hacía nada. Ahora ese señor funciona como un conector a lo que es una entrada o salida de corriente. ¿Qué significa esto? Que ahora mediante ese OTG, mediante ese que era neutro, nosotros podemos conectar un dispositivo, ya sea mouse, ya sea teclado o un pendrive, ¿sí? ¿Por qué un pendrive? ¿O por qué un dispositivo? ¿Qué tiene que ver eso? Ese señor lo que hace es mandar una información a lo que ahora se conoce como OBP, que significa Overvoltage Protection, ¿verdad? Ese señor manda una información a ese controlador para decirle al PMIC o al controlador de carga si lo que está entrando es un dispositivo de carga o si lo que está entrando es un dispositivo, ya sea de teclado o un mouse. Entonces, él lo que hace es como un switch para qué, para identificar si es una entrada o una salida. ¿Qué significa? Que cuando yo conecto algún mouse o algún teclado, ese teclado y ese mouse necesitan, ¿qué? Un voltaje. ¿Para qué? Para poder funcionar, ¿correcto? Entonces, este señor, mediante él, él manda la información y le dice al OBP, se está conectando un dispositivo que requiere energía, que requiere un voltaje, y él activa una línea que le manda el voltaje a... que le lleva el voltaje, activa el OBP para que el PMIC, o el, perdón, el IFP-MIC, le mande el voltaje al mouse o al teclado para que puedan funcionar. ¿Sí? Tengamos eso claro. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ahora, adicionalmente, ese OTG mismo también funciona como un dispositivo de información, ¿para qué? Para informar al IC de carga que están las líneas conectadas. ¿Cuáles son las líneas conectadas? TX, RX y OBP. Esas tres líneas activan lo que es la carga rápida, lo que es la carga turbopower, o lo que es la carga super rápida, o las últimas que hay, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cada una de esas patas ahora tiene un 100% de conexión a los dispositivos del 2016 para acá. Por ende, es importante que al momento que nosotros vamos a soldar un pin de carga, al momento que nosotros vamos a hacer un... hacer una conexión, tenemos que quedar... tenemos que dejar bien soldado cada una de esas patas. ¿Por qué? Porque el cliente, lógicamente, uno siendo cliente, le gusta que el teléfono le cargue rápido, porque cuando mi teléfono lo compré me cargaba en una hora, ahora me carga en cuatro, porque ya no carga super mega ultra rápida, sino que carga nada más rápido. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, nosotros tenemos que ver qué fue lo que pasó de acá. ¿Sí? Asimismo, cuando nosotros vamos a hacer una conexión en lo que es el pin de carga, nosotros tenemos que asegurarnos que cada uno de los componentes esté bien colocado, porque con un solo componente que falte, un solo componente que no haga el contacto que... o que esté ya sea en corto o fisurado, no va a cargar turbo power ni carga rápida. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora bien, una de las cosas que yo siempre recomiendo es preestañar lo que son los pines de carga. Siempre, flux, estaño y le vamos pasando el cautín a cada uno de estas patitas. ¿Para qué? Para que sepamos que cada cosa que vayamos a soldar, que ya esté preestañado, nos va a ser mucho más fácil al momento de colocar dicho conector o dicha pieza. Eso aplica, señores, para todo, para todo. No me van a decir que porque yo tengo un cautín nano que yo voy a hacerlo con el mismo cautín que uso casi para todo. Este cautín yo lo utilizo casi para todo. Por eso quiero comprar también una punta de esa JBC, pero las que son también cuchillas, que se buscan mucho porque son las que han salido mejorcitas en todo lo que es este... Entonces, yo lo que hacía o lo que hago básicamente, ya no lo hago, pues bueno, ya por rapidez, ya por muchas cosas, ya no lo hago. Pero las que están aprendiendo, ¿sí? Se extrañan de la misma manera. No, pero es que tú lo haces porque tienes un microscopio. Yo lo hago porque cuando no tenía microscopio también lo hacía. Entonces, yo medio prestaño lo que es las puntas. Ahora bien, una vez que ya esta parte yo la voy a limpiar, todo va a quedar prolijo. ¿Por qué necesito que quede prolijo? ¿Por qué necesito que quede bien? Porque yo necesito ver primeramente si no hay ningún componente que se mueva. En este caso, lógicamente, faltan. ¿Sí? Pero yo siempre hago esto ¿para qué? Primero, para ver que ninguno de los componentes que está alrededor esté volado, esté dañado, esté roto, fisurado, etcétera. O que no estén levantados en el momento de tener resina. Lo siguiente que hago es que voy colocando el conector de carga y lo posiciono en el área de soldado. Verifico que todo esté bien. Otra cosa. Lautaro, ¿por qué sacas el estaño de lo que son los conectores o los pads? ¿Sí? A esto recordemos que se le llaman pads. Que son pads de conexión o puntos de conexión, como los quieran llamar. Yo hago eso primero porque yo cuando esto tengo que resoldarlo. Quiere decir que tengo que preestañarlo. Cuando yo preestaño eso, yo me fijo si alguna de esas pistas está media puesta, está ahí medio pegada. Y cuando yo paso la malla o cuando yo paso el cautín con el estaño, lo que está por salirse se termina de salir. ¿Sí? Entonces, a ella yo me doy cuenta de que no voy a hacer una soldadura falsa, de que yo voy a venir y voy a colocar el pin y sueldo y sueldo y sueldo y nunca me va a agarrar estaño, nunca me va a haber una conexión. Entonces, yo preestaño todo y quito estaño y todo. ¿Para qué? Para no tener que correr con eso de estar poniendo el pin, sacando el pin y después hacer una medición. Si yo veo que alguna pista está media floja, está rota o algo, inmediatamente, bueno, ya preparo todo eso para colocar el pin y que hacerle los puentes correspondientes. Una vez que ya yo limpie todo, preestañe, hice todo, yo coloco aquí y volteo el pin de carga de esta manera. ¿Qué hago después? Sigo tirando flux. Yo a mí, yo soy amante de soldar con flux. Es la mayor facilidad que he conseguido a la hora de la soldadura. Y uso, como ya muchos saben, el flux del reparador de PC, que hasta ahora ha sido un golazo. Entonces, ¿qué hago? Sueldo, sueldo los pines, la parte de los pines de carga desde atrás. ¿Sí? Hay algunas personas que me han dicho, no, Lauta, a mí no me gusta así, a mí me gusta todo de frente, me gusta... No, bueno, está bien, está todo bien. Bien, esto es para las personas que están empezando, para las personas que yo lo que quiero es que eviten que cometan errores para que pierdan menos dinero, ¿sí? Entonces, ya una vez que ya yo soldé la parte de abajo, preestañe, ahí me vengo por la parte de arriba y el estaño que está abajo lo que hace es subir. ¿Para qué hago eso? Para que la soldadura quede más firme. Entonces, pueden después darle con una masa todo lo que quieran, pero van a volver por otra cosa, pero no les va a volver por un pin de carga. Y esto, señores, es lo más importante, porque esto es como el cliente te conoce, esto es como lo que el cliente, el primer trabajo que le vas a hacer al cliente, y es muy desagradable que tú con un pin de carga el cliente te llegue que a los tres días no le cargó, que el... Como me han llegado algunos pines que, mira, me lo llevé y después se lo volví a llevar porque me duró dos días, y el pin de carga no me lo reconocieron, me dijeron que eran un... Ah, chamuyo, 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 chamuyo. Entonces, es bastante... Este es un trabajo que va a llevarles, ¿verdad? Bastante trabajo de aprender las técnicas, de aprender lo que es la... De que el pin les quede firme, lógicamente cada uno, el que quiera seguir en esto, cada uno va a hacer, va a encontrar la forma diferente de hacerlo. Después, como están viendo en el video, yo voy resolviendo uno a uno de los pines. Es aquí, señores, donde viene lo que... Como quien dice lo más importante, ¿no? Vean que yo lo estoy haciendo con un cautín que es considerablemente ancho, ¿sí? No lo estoy haciendo con el nano ni nada, para que vean que se puede. Y si de repente no tienen un trino o algo, lo pueden hacer directamente con una cámara, o como cuando yo lo hice, que lo estaba haciendo con... Agarré un teléfono y lo usaba como una aplicación que se llamaba Lupa Plus. No sé si todavía está, no sé si existe, ya calculo que hace dos años... Tienen que haber ahora aplicaciones mejores. Porque hay gente que quiere tener un teléfono de 90 lucas, pero no tiene para comprarse un microscopio bueno. Son cosas que yo todavía no comprendo, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, no le han agarrado la pasión a esto como es. Uno de los secretos de la soldadura, uno de los secretos de la soldadura, y es lo que muchas personas cometen el error, y no lo cometen no porque no quieran, sino que lo cometen por este... Vean que yo tapo el micrófono con mi dedo, ¿sí? Y después empiezo a cepillar. Lo más importante y lo que yo quiero que se vea es que trabajen con prolijidad, ¿sí? No vayan a entregar un teléfono como está este, lleno de flux, lleno de estaño, lleno de pelotas por todos lados. Y lo que yo quiero explicar aquí es que vean esto. Los pines de carga, muchas personas o muchos técnicos yo veo que los sueldan, y los sueldan de una forma que lo vamos a aprender ahorita, ¿no? Pero quiero que vean el contexto, por eso enseño primero esta técnica. Cuando sueldan los pines de carga, no los cubren con estaño, ¿sí? Solamente dejan que la parte de arriba se suelde con la parte de abajo y ya está. ¿Sí? El estaño, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de soldadura, escúchese bien, cualquier tipo de soldadura que nosotros hagamos, nosotros tenemos que hacer que el estaño o la pieza como tal sea parte, sea fundida con el estaño. Que cuando yo suelde algo se vea así, se vea bien fundido. ¿Me explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo he dicho en otras clases? Que sea una sola pieza. Que el estaño se vea una sola pieza. Ya vamos a ver aquí, ya por ejemplo yo lo hice así por encima, como para darles la explicación. Pero el estaño tiene que agarrarse una sola pieza. ¿Por qué? Lautaro, pero lo importante es que se suelde. Sí, pero ¿cómo vas a soldar una pieza sobre otra? Ah, porque aquí hay estaño y esta es la pieza de hierro o metal, se va a soldar. No, el estaño tiene que cubrir la pieza y el estaño tiene que verse como si fuese parte de la misma pieza. Es el secreto de una soldadura. ¿Por qué, señores? Porque cuando nosotros manejamos soldadura, tenemos que entender que por esos conectores va a pasar un voltaje. Va a pasar un voltaje. ¿Y qué pasa cuando pasa un voltaje por ahí? Que eso, los electrones causan o dejan un rastro que es algo parecido, no me acuerdo el nombre ahorita, que es parecido a un sulfato. Sí, por eso cada vez que el teléfono se usa, la gente lo usa y le da cada vez más masa, un teléfono dura cada vez más la batería. ¿Por qué? Porque por esos pines de carga pasa mucho voltaje, pasa información. De repente uno dice, no, pero son 5 voltios, ¿qué tanto voltaje va a pasar por ahí? Sí, señores, pero son 5 voltios que son constantes y firmes. Todo el que lo conectan lo dejan 10 horas, 5 horas, 4 horas conectados y eso sigue pasando voltaje por ahí. Porque el hecho de que algunos circuitos corten la carga, corten la carga, no significa que la carga se va a perder en lo que es el pin. La carga siempre va a llegar hasta el pin, ¿correcto? Entonces, si hay algunos circuitos que sí cortan la carga, pero lo cortan al IC, al controlador. El controlador no permite que pase más carga hacia la batería, pero el voltaje sigue corriendo a través del circuito del conector de carga. Entonces, ese mismo voltaje va causando un desgaste natural a lo que es el estaño. Por eso es que muchas veces decimos, no, bueno, me cargaron 4 o 5 días y el teléfono me dejó de cargar. ¿Por qué? Porque hay una mala soldadura. Además, tenemos que saber y entender que un conector de carga por dentro es un plástico, ¿sí? Es un plástico que ya está, es unas puntas de metal con un plástico que está recubriendo ese metal, ¿sí? De tanto conectar, sacar, conectar, este plástico se mueve. Aunque pareciera que no, este plástico se mueve. Ya sea muy poquitito, pero este plástico se mueve. Porque este plástico simplemente lo agarran, son estas cositas que tiene aquí el conector de carga. Esta cosita que tiene aquí el conector de carga es lo que presiona el plástico hacia adentro y lo que en la parte de dentro también tiene algo que lo sujeta. Pero eso de tanto conectar, sacar, conectar, sacar, este plástico empieza a moverse. Este plástico al empezar a moverse, lógicamente, hace que una fricción en la soldadura. Y si la soldadura es de esas que nada más se lo ponen por encima, en algún momento, tanto esa fricción que hace, se corta. Ah, tú ves el pin de carga, lo ves ahí con una lupa, lo ves a simple vista y tú ves el pin de carga que está puesto. No le ves ninguna diferencia, ¿por qué? Porque tus pines de carga son ahí sobresoldados. Pero ya cuando haces una soldadura completa, cuando haces una soldadura que pareciera que es la misma pieza, ¿verdad? Ya ahí, si se llega a fisurar tú, a simple vista ves que la parte del pin está fisurada. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner más empeño en la colocación de un pin de carga. Ahora bien, le gusta, pero yo lo saco más rápido. Yo cuando utilizo la pistola, pues ya yo soy canchero, yo utilizo la pistola, yo lo saco y lo pongo. Ok, vamos a hacer un proceso rápido de ver cómo se saca y se pone. Vamos a utilizar la pistola a 385 grados, 67 de aire, que es lo que yo siempre uso. Básicamente, siempre se va a utilizar la misma técnica. Flux por los lados, flux en todo lo que tenga estaño. Y voy a colocar, ¿sí? Voy a colocar, vamos a tirarle con la pistola. Siempre, si van a utilizar la pistola, vean, esta es la boquilla de la pistola. Siempre la pistola pegando más o menos en esta área y que salga. Siempre estoy alejando la pistola de lo que es el micrófono, ¿no? Una vez que yo hago eso, ya yo me muevo. Lógicamente este pin de carga va a salir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lo acabo de poner, tiene estaño de baja fundición. Entonces, este señor va a salir súper rápido. ¿Sí? ¿Qué hago después de eso? El mismo proceso. Saco todo el estaño alrededor, cambio la aleación. Ya, perdón, ya cuando voy a hacer con este, no tengo que estar sacando el estaño. Lo dejo ahí. Lo que sí hago es que cambio la aleación. ¿Por qué no saco ese, por qué no sacas ese estaño, Lautaro? Porque no es necesario. Voy a hacer un pin de carga rápido y lo menos que necesito es perder tiempo utilizando una malla. ¿Qué recomiendo? Que lo hagan manual. Siempre, a los que empiezan, les voy a recomendar que lo hagan manual. Va a ser mucho más rápido, va a ser mucho, o sea, perdón, no va a ser mucho más rápido, pero les aseguro que va a ser muy, muy seguro. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer eso, vamos a cambiar la aleación. Cada vez que nosotros vamos a sacar un componente, cambiamos la aleación. Ese es el truco de una soldadura. ¿Sí? Entonces, una vez que ya, bueno, listo. No tenemos ni siquiera que prestañar, porque a la gente no le gusta prestañar el pin de carga. Y me gustaría que los que están aquí, que ya tienen cancha, me dijeran si lo hacen o si lo han hecho. Esa vez, entonces, bueno, una vez que ya yo haga todo eso, ¿qué hago? Vuelvo a fundir aquí el estaño. Noten cómo cambia el estaño su estructura. El cuando se funde, brilla. Todo el estaño que sea bueno, brille cuando se cambia. Una vez que brille, yo lo coloco de esta misma manera. Este pin de carga va a quedar perfectamente soldado con esta técnica, ¿por qué? Con esta técnica, ¿por qué? Porque, lógicamente, ya había estaño en los pines. Ya había estaño en lo que es los pines. Y vean que los pines quedan cubiertos. Porque, lógicamente, tenía estaño ya del que yo le había hecho al anterior. Y, lógicamente, se abraza, ¿no? Que es lo que yo les quiero hacer que vean. Un pin perfecto se debe ver así. Por eso es importante, es importante que sepamos cómo soldarlo, cómo ponerlo, cómo colocarlo. Este pin, como ustedes ven, no hay ninguna área que pueda haber duda de que se vaya a despegar, de que se vaya a salir o de que en algún trayecto del mes que vamos a dar de garantía por él, nos vaya a volver porque el teléfono no carga. Sí, puede volver a los 15, 20 días. Les aseguro, yo tengo un margen de errores igual a cero por pin de carga. ¿Correcto? Entonces, va a llegar. Cuando les va a llegar, ustedes lo primero que van a hacer es verificar la parte superior, la parte donde entra el conector, y van a ver que eso parece una boca de lobo. Va a bailar para todos lados y ahí ustedes le dicen al cliente, mira, esto no debe estar así. Porque la mayoría de los reclamos que me llegan a mí por pin de carga, yo le digo, mira, o sea, yo cuando te entregué el pin, eso entra cerradito, ajustadito. Ahora mira cómo esto baila aquí. Entonces, es una forma que yo tengo para cuidarme. Cuando entrego el pin de carga, se lo conecto al cliente y le digo, mira, toca, pácata, no se mueve para ningún lado, ¿correcto? Si a mí me lo vuelves a traer y baila como loco el cargador aquí, entonces ya eso es culpa de ustedes por una mala praxis, se lo dan a sus nenes para que jueguen, los nenes juegan con el teléfono conectado, después lo agarran aquí como un hula hula y empiezan a girarlo para todos lados. Y lógicamente yo no tengo por qué hacerme cargo de una mala praxis de parte de ustedes. Entonces, estas son las dos técnicas que se utilizan. Esta técnica, básicamente, siempre, siempre, y lo he visto en muchos colegas que también hacen videos, que muestran cómo cambian un pin de carga, etc. Siempre utilizan la pistola de calor, pero siempre terminan utilizando el cautín para sellar las puntas. La mejor forma para no usar el cautín, en algún modo, es prestañando las puntas o las pistas del... prestañando los pines de carga, perdón, prestañando los pines de carga antes de colocar el pin. Bien, esa es la mejor soldadura que les va a quedar en un pin de carga. De resto, sellar bien lo de los lados, que quede más prolijo, aquí yo lo hice porque ustedes vieron, lo estoy haciendo un poco rápido para que la clase de hoy nos alcance y podamos disfrutarla todos. Entonces, yo siempre, a mí me quedan siempre porque yo sueldo primero abajo, dejo bien estañado abajo y después le tiro poco estaño arriba. Aquí se vio así porque ustedes vieron que yo prestañé, después le cambié la aleación y lo que hice fue no sacar el estaño restante, sino que le puse más estaño y lógicamente se va a los lados. Ahí no queda prolijo. Ojo, no porque yo le estoy tirando medio rollo de estaño al... le estoy tirando medio rollo de estaño al pin de carga, me tiene que quedar mejor soldado, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Yo sueldo con poco estaño y a mí me quedan bien los pines de carga porque la idea es que el estaño que está abajo, y aquí está otro secretito, el estaño que está abajo, lo que hace es que cuando yo le tiro estaño aquí, que dejo unas pelotitas de estaño aquí en esta área, ¿sí? Cuando yo le pego el cautín acá arriba, el estaño que está abajo sube, tal cual como lo hace con la... con la... con la malla. El estaño de abajo sube y se abraza en lo que es la parte de adentro o el borde de aquí de la board, y se abraza con lo que es el pin al momento de estar bien fundido. Por eso aquí en esta área casi ni se ve el estaño, pero les puedo asegurar que está bien, bien soldado. Cuando a mí me traen un pin, porque me dicen que se me rompió, que mira, me quedó la mano, que tal, yo lo primero que hago es ver las pistas si están pegadas al pin. Y yo se le digo al cliente, mira, si fue una mala soldadora mía, el pin va a estar sin ninguna muestra de la pista. Si yo levanto el pin y lo primero que veo es que están todas las pistas pegadas, eso es responsabilidad tuya, no mía. Porque al yo ver aquí, esto se va a arrancar. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Que esto quede bien soldado y que quede bien soldado aquí y chao. Después, bueno, analizamos si el teléfono carga rápido, carga súper rápido y si conecta la computadora y eso ya va dependiendo lo que hagamos en todo lo que es esta área. En la recomendación, J7 Pro, J5 Prime, J7 Prime, J4, J700, J7 2016, creo que también. Tienen el OVP aquí. El OVP es lo que estamos hablando, que es el primer filtro o administrador de voltaje que permite que pasen todos los voltajes correctamente, sin corrientes parásitas, sin corrientes alteradas, pasa primero por acá. Si yo le tiro calor a este señor y yo no he sacado la resina anteriormente o no es que yo les digo a ustedes, bueno, sacan en la resina siempre, ya después que tengan una cancha lo pueden hacer porque yo lo hago sin sacar esta resina. Pero tengan el cuidado de tener la temperatura adecuada. Si ustedes tiran 380 grados aquí, se quedan 2 o 3 minutos pegados aquí, yo les aseguro que todos estos componentes en el momento que justo con la resina ustedes lo mueven y el componente se les va a mover para todos lados. Entonces, aquí hay un secreto que tienen que cuidar porque después el teléfono les muestra cargando, pero nunca les va a cargar. Les muestra cargando, ¿por qué? Porque sigue pasando el voltaje por esta área. Pero si no filtra el voltaje de los 5 voltios, él va a reconocer que hay algo conectado. Pero este señor no va a permitir que la carga suba. Entonces, les va a mostrar una carga falsa que van a hacer, lo que hacen todos que no conocen ese tipo de cosas. Empiezan a cambiar pines de carga, empiezan a cambiar pines de carga, van al controlador de carga porque en YouTube le dijeron que era el controlador de carga, van al controlador de carga, levantan el controlador de carga y el teléfono no prende más. Entonces, eviten eso. Si ustedes tienen un teléfono que les muestra cargando y tiene una serie de circuitos por aquí, lo primero que tienen que hacer es medir esos circuitos o revisarlos. Si tienen resina, 100% seguro que ese es el problema. Así que, por esta área, ya culminamos lo que es el pin de carga. Después vamos a las mediciones que es lo que vamos a hablar. Ahora bien, siguiendo con el mismo pin de carga, pero en otra instancia, nosotros lo primero que vamos a revisar es qué pasa al momento de que un dispositivo no carga después de haberle cambiado el pin. Lógicamente, como lo dije anteriormente, nosotros primero vamos a revisar las líneas, pero no todos los teléfonos tienen un OVP. Todos los teléfonos tienen un controlador de carga, filtros, condensadores, resistencia, etc. Pero no todos tienen un OVP. O todos los que tienen OVP lo tienen en otras áreas, como el Moto G4, que lo tienen casi en el medio de la placa, los J7 que lo tienen cerca del controlador de carga, entre otros. Entonces, nosotros tenemos que ver estas líneas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos llegue un equipo o un dispositivo con las pistas arrancadas? Eso es muy común. Y eso es, de alguna manera, lo más básico que nosotros vamos a encontrar, que es lo primero que nos va a llevar a la microelectrónica. Vamos a suponer que en esta área, voy a cortar aquí así bruscamente, voy a suponer que en esta área todas las pistas se fueron. Todas estas pistas se fueron. Lógicamente, cuando yo uso un Doctest, que se los recomiendo para los que no saben lo que es un Doctest, un Doctest. Así que no se va a ver aquí por el... Es algo como esto. Yo aquí le puse una adaptación. Vamos a ver si lo podemos ver de acá mejor. Yo acá le puse una adaptación. Hay Doctest para iPhone y hay Doctest para... Y hay Doctest para lo que es multimarca. O sea, o los Android. También hay Doctest para los tipos C. Todos son aparatitos, herramientas que son relativamente baratas y que todos debemos tener en nuestro taller. ¿Para qué funciona esto? ¿O cómo yo puedo fabricar algo como esto? Si ustedes quieren fabricar algo como eso, yo les recomiendo que agarren un cable USB común, ¿Sí? Un cable USB común. Le corten el cable y saquen cuatro puntas que tienen, o cuatro cables. Entonces, estos cuatro cables me van a dar lo que es TX, RX, positivo y negativo. ¿Sí? Sabiéndose que TX y RX son transmisión y recepción. ¿Correcto? Cuando hablamos de TX y RX, siempre vamos a hablar de transmisión y recepción. Y eso es información. Información que se va a la NAN, información que va al RF, información que va... Todo tiene que ver con información. Entonces, cuando nosotros compremos uno de estos, lo primero que tenemos es que analizar a dónde llega la... Hasta dónde está llegando la carga. Hasta dónde podemos ver que la carga está llegando. ¿Correcto? Eso es lo primero que nosotros tenemos que ir analizando. Ya después, una vez que nosotros analicemos eso, vamos a ir con las mediciones a ver hasta dónde llega. Ok. Yo cambié un pin de carga. Yo estoy 100% seguro que el pin de carga está conectado. Bueno, ¿qué hago? Le conecto esto. Si ustedes están viendo o no ven algo, levanten la manito, que yo siempre estoy viendo ahí por si alguien levanta la mano o me escriben por algún chat. Encima que vendo brato. No sé. Me perdí ese mensaje. Vamos a utilizar esto y vamos a colocar. Cada uno de los pines que vemos ahí, ¿verdad? Que son cinco. Del uno al cinco. Vamos a entender lo siguiente. El uno siempre va a ser masa o tierra. El dos va a ser neutro u OTG. El tres y el cuatro van a ser TX y RX. Y el quinto o el cinco va a ser positivo. Siempre. Póngalo del lado que lo ponga. Esos son los valores. Ok. Una vez que ya yo tengo estas mediciones, ya yo sé medir continuidad, o por lo menos lo voy a intentar. Yo voy a utilizar, diciendo la teoría que me dice el autaro, que esto ya está escrito, voy a buscar el positivo. ¿Cómo busco el positivo? Pongo el, en el número cinco, pongo una punta y empiezo a tocar cada uno de los siguientes contactos hasta que me pite. Me pito, listo. Aquí está el positivo. Y así con cada uno de ellos. ¿Correcto? Así ya yo me doy cuenta si esos pines de carga, si el pin de carga está bueno y lo descarto. Bueno, mi pin de carga ya está bueno, tiene todos los contactos en toda la salida. Quiere decir que el pin de carga está trabajando bien. ¿Por qué digo eso? Porque el pin de carga es simplemente un conector que permite hacer la unión de una línea A con la línea B y ese es su trabajo. Más nada. Hay gente que no, que le voy a cambiar el pin de carga porque el teléfono no me carga, pero te reconoce la carga. Sí me reconoce la carga. Ah, bueno, lo visto. El pin de carga está cumpliendo su deber. Ahora tengo que irme más arriba. Entonces, cada vez que yo voy a ir más arriba, sigo usando mi doc test, porque a mí lo que me interesa es ver hasta dónde me llega la carga o hasta dónde estoy entrando. Escríbeme el mensaje, Sebastián, te voy leyendo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vamos revisando y vamos viendo hasta dónde va llegando la carga. Por eso es sumamente importante medir. Ok, ya yo veo que el conector de carga me está funcionando. ¿Qué voy a hacer yo? Conecto mi cable USB o mi cable cargador y empiezo a llegar hasta la lista. Perfecto. Ya después que yo mido eso, que veo que no me llega el voltaje, que esto que es lo otro, ¿verdad? Empiezo a ver hasta dónde me llega. Si yo veo, si yo llego a ver, vale un poquito, si yo llego a ver que de aquí a acá no me está pasando la cárcel, ¿qué parte, Sebastián? Si de aquí a acá no me está llegando lo que es el voltaje, entonces hay una ruptura en la línea. ¿Sí? Hay una ruptura en la línea. Al haber una ruptura en la línea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un dichoso puente, ¿sí? O jumper, más conocido o no, en el bajo mundo. Cada vez que yo voy a hacer un jumper, yo tengo que tener la certeza, la certeza de dónde voy a hacer los jumps. Ok. Explico de nuevo algo básico de lo que es el Doctest. El Doctest está para iPhone, para tipo C y para Android, ¿sí? que también es el mismo B8. El tipo C tiene cinco, el Doctest tiene cinco puntos de comunicación que nos van a dar la información de cada uno de ellos. Siendo el 1 siempre negativo, el 2 siempre va a ser neutro o OTG, el 3 y el 4 van a ser RX y TX, y el quinto siempre va a ser positivo, de cualquiera de los dos lados. ¿Correcto? Este aparatito es indispensable tenerlo en nuestro laboratorio. Si no tenemos este aparatito, podemos cortar también un cable USB cualquiera, y con eso pelamos los cables y hacemos las mismas mediciones junto con él. A diferencia, perdón, la diferencia con respecto al Doctest y al cablecito, es que el cable trae cuatro conectores, perdón, cuatro conexiones, que son positivo, negativo, TX y RX. No trae cinco cables. La cuestión de los cinco cables lo va a dar en lo que es el OTG. Por eso es que muchas veces hay pines de carga de cinco puntas, de siete pines, cinco pines, siete pines, nueve pines y doce pines. Cada uno tiene una función relativa, ¿no? Pero este aparatito es indispensable tenerlo en el taller. Ok. Ya una vez que yo determiné que el pin de carga está bueno, de que toda la información que yo necesito está buena, y caigo en conciencia y caigo en lo que es que las líneas están cortadas, entonces yo tengo que hacer varias cosas. Primero, lo que yo siempre les recomiendo, chicos, no se vayan directamente a un plano esquemático, no se vayan directamente a YouTube, o sea, utilicemos el, pensemos un poco, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer es ver si consigo en mi taller una placa buena, una placa que esté buena, ¿sí? Que cargue, que veamos que cargue. ¿Sí? Esto lo digo yo en método de estudio, para los que quieren seguir estudiando y quieren seguir avanzando. Utilicen una placa que esté, que sepan que esté buena, una placa que sepan que carga, que carga bien. Ojo, que cargue no significa que lo voy a conectar y me va a cargar, y me va a cargar el teléfono en cuatro horas, porque consume 25 miliamperios. No. Cuando yo hablo de que carga bien, un teléfono que carga bien, ya sea que tenga OTG, o sea, que tenga carga rápida, tiene que cargar un mínimo de 1.20, 1.40, como mínimo. Si la batería está, digamos, en un 10, 20%. Lógicamente, si la batería está en un 60, 70, 80%, los consumos en el, en el, en el tester USB son diferentes. Entonces, una batería está muy baja, muy baja, tiene que cargar un 80, un 50, uno 70. Miliamperes, ¿no? Lo hablo así porque creo que yo eso lo expliqué en la primera clase. La segunda, me parece. Entonces, bueno, ya va acá, aquí no veo nada. Ok. Una vez que ya yo determiné, o me di cuenta que aquí están faltando las pistas, entonces yo tengo que ver a dónde va cada una. Ahí es donde vengo yo con una placa buena o una placa que tenga todas sus pistas y empiezo a hacer mediciones en lo que es el, la secuencia a dónde va cada una de esas pistas. Entonces, cuando yo determino a dónde va cada una de esas pistas, en este caso, en particular, está muy fácil porque todas las pistas se ven ahí. todas las pistas se están viendo ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es raspar. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener mucha paciencia y mucho pulso. Nos recordamos que las placas vienen por capas. Quiere decir que cuando yo voy a raspar, tengo que tener cuidado porque puedo raspar a una capa que está por debajo y lo que puedo hacer es poner el teléfono en corto o poner esas líneas secundarias en corto. Entonces, yo les recomiendo que antes de raspar, antes de hacer cualquier cosa que tengan que hacer alguna injerencia en la placa, lo prueben con otras placas muertas, hagan algunas raspaduras, busquen algunas líneas en unas placas muertas. ¿Por qué? Porque aquí es muy sencillo raspar un poquito de más y llevar la placa tierra o la línea tierra. O simplemente cortar líneas que no tenían que tocar. Entonces, en este caso en particular, hay que ver dónde va cada una de las líneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Ya yo después que veo, esto lo voy a hacer por encima para que vean. No recuerdo dónde va cada línea, pero voy a asumir que esta que está aquí, a ver, vamos a ver, esta que está aquí, vamos a ver si es esta misma, sí. Entonces, vamos asumiendo que esta está aquí. ¿Qué hago yo? Yo raspo a donde está cada una de las líneas. Fíjense que yo no raspo de esta manera. Creo que se ve horroroso. Fíjense que yo raspo de esta manera. Yo agarro acá y lo que hago es raspar hacia atrás sutilmente. Hay quienes he visto que raspan de esta manera. Yo, o sea, con el cuchillo o la cuchilla diagonal. Yo de esta manera no la recomiendo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque a veces cuando hacemos esto, vamos levantando la capa y a veces no tenemos la precisión o no tenemos un microscopio o una cámara que nos dé la profundidad que nosotros necesitamos tener para poder hacer esta raspadura. ¿Sí? En este caso, en específico, estas líneas van directamente aquí sobre la capa. Pero muchas veces, muchas veces, mucho aquí porque vamos a ir encontrando, las líneas vienen por dentro de la capa. Cuando esas líneas vienen internamente, ya se nos hace un poco más costoso. En este caso, yo voy a raspar aquí y aquí vemos que todas las líneas están directamente puestas en lo que es cada uno, cada uno de los pines de carga. ¿Sí? Dicho esto, voy a usar el mismo método que usé anteriormente para soldar el pin. Ya una vez que yo tengo aquí esto bien raspado, bien listo, ¿qué hago? Yo hice una aleación. Yo agarré un poco de estaño en pasta y agarré un poquito de flux y lo tiré aquí. Lo que hice fue ligarlo, mezclarlo, 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 ya esto es algo que está fabricado, no lo estoy inventando. Lo que hago es mezclarlo, mezclarlo, mezclarlo y esto me va a quedar un poquito de masa homogénea donde tiene menos estaño que flux. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es utilizar el mismo estaño que tiene ahí y después lo que hago es preestañar. Aquí se van repitiendo todas las técnicas que yo voy usando y que yo voy aprendiendo. ¿Correcto? Aquí lo que hago es preestañar. ¿Ve? Bueno, este tiene menos... Lo que pasa es que el que me quedó que me iba a mandar las puntas no me las mandó nunca, entonces ahora... ¿Ve? Aquí yo lo que hago es preestañar. Una vez que ya yo preestaño, que tengo una línea preestañada, ya puedo soldar cualquier cosa. Si yo de repente no me siento conforme, siento que le falta más estaño, siento que esa línea no me está quedando como debería quedar, yo no me preocupo, yo me ocupo. ¿Qué hago? Le tiro más estaño. ¿Sí? Ojo con el estaño en pasta. El estaño en pasta, si no lo sabemos usar, nos puede causar problemas. No es necesario tener una línea recubierta de estaño en pasta o tirarle medio kilo de estaño a las cosas para que suelden. Siempre es importante tener una cantidad mínima de estaño. ¿Por qué? Porque a veces queremos tirar más estaño del que debería ir ahí y lo que hacemos es macana. Aquí alguien me chorreó mi rollito de alambre. Aquí es importante que pongamos atención en esto porque lo importante de esto es o el secreto de esto es el flux y la prestañada. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a hacer un puente, ¿verdad? Yo voy a utilizar alambres recubiertos. Yo voy a utilizar un alambre, ¿sí? Vamos a ver si acá se aprecia mejor. Yo voy a utilizar un alambre recubierto para hacer cualquier tipo de puentes que ya sean largos o cortos. El uso del alambre, escúchese bien, el uso del alambre va muy, muy adecuado a lo que nosotros necesitemos. Si vamos a hacer puentes largos donde vamos a cruzar la placa, donde vamos a, donde van a pasar componentes o van a pasar varias cosas, yo tengo que usar un alambre recubierto. ¿Por qué un alambre recubierto? Porque si hace contacto con masa o hace contacto con cualquier otro componente, puedo causar un puerto directamente en la placa. Aquí yo lo que estoy haciendo es le tiro flux al alambre. Ah, no, no se está viendo. A ver, aquí lo que hice fue que le unté un poco el cable con flux y en la punta del cautín lo que hice fue una bolita de estaño de esta manera. ¿Qué hago yo? Lo que hago es pasar esa punta, ese, 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 ese alambre preestañado humedecido en flux lo paso por el estaño y se ve de esta manera. ¿Sí? Al verse de esta manera ya yo tengo un alambre preparado para estañarse. ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué lo coloco así? Porque me va a facilitar la soldadura. En el momento que yo quiera hacer la soldadura y no lo he preestañado se me va a dificultar mucho al momento de pegar. Lautaro, pero tú hiciste una preestañada directamente acá pero yo no la voy a pegar ahí. Yo simplemente lo hice para que tengan una idea. ¿Correcto? Yo ese, 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 este, este puente lo voy a hacer directamente al pin. ¿Por qué lo voy a hacer al pin? Porque me siento más seguro haciéndolo al pin. A veces hago puentes más cortos y me trae problemas. Se me despegan, el movimiento lo daña. Entonces, ya yo he aprendido ese tipo de cosas yo enseño la técnica. Ustedes verán si la utilizan más adelante. ya una vez que yo hago la soldadura ya una vez que yo hago la soldadura yo dejo eso completo ahí y lo llevo del punto A al punto B. ¿Sí? Este tipo de soldadura llega a este punto. Entonces, ¿qué hago yo en el punto B? Hago exactamente lo mismo, pero ya tiene estaño, no importa. Yo le pongo otro poco de estaño. ¿Para qué? Ah, Lautaro, pero no vas a, no vas a prestañar el alambre. No. ¿Por qué no lo voy a prestañar? Sencillamente porque el estaño que está ahí me va a hacer la función que yo quiero. ¿Sí? Yo lo que hago es dejarlo un poco más. Yo lo que hago es dejarlo un poco más, ¿verdad? Al momento de colocarlo. Y dejo que el mismo calor y el estaño fundido hagan el trabajo que tienen que hacer. Ojo, tengan mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer esta soldadura al momento de hacer esta soldadura si yo no me percato que el estaño fundió bien el alambre y le quitó el recubrimiento que trae, ¿sí? Que es como una capa de alguna pintura o algo. Si yo no le quito bien esa capa entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una mala soldadura. Ya después que yo sé que está bien soldado yo puedo usar tranquilamente del estaño. Quiere decir quiero abusar de mi confianza y lo hago como lo vieron agarro y fracturo doblo el cable para todos lados hasta que se rompa. Entonces ya yo sé primero que quedó una buena soldadura ¿por qué? Porque al yo hacerle ese juego a ese alambre si tuviera mal soldado o algo se hubiese despegado y que está bien firme pegado. Entonces yo así mismo agarro y hago ese puente de esta manera. Muy importante esto. Cada vez que nosotros vamos a hacer un puente nosotros a donde lo tiremos tenemos que ver si ese puente tiene algo que pueda hacer contacto con algo. De la misma manera yo siempre trabajando prolijo o tratando de trabajar lo más prolijo que puedo empiezo a limpiar todo el área ¿ves? Ahí vieron que se despegó. ¿Qué significó eso? Que hubo una mala soldadura en esa área del de la conexión del cable. ¿Sí? Todo eso está previamente calculado. Claro que sí. Ella sabía. Entonces ¿ven? Ahí entonces vemos que el cable fue que se rompió entonces ya yo como sé que aquí hay un puente yo simplemente hago lo mismo directamente a este puente. O si no dejo la fiaca y pongo otro cable como en este caso que se terminó de romper. Pero como todo esto es placa como todo esto es la misma línea yo lo que hago es llevarlo acá. Está bien pues me venciste. Como se rompió vuelvo a hacer otro más rápido. Corta la internet ahí por favor. Siempre yo juego con el flux. Como yo sé que ya aquí hay bastante estaño no lo vas a cortar o no es mentira. Ok. Ya acá por ejemplo vean la diferencia cuando yo lo hice la primera vez que estañee la punta del cable vean cómo se pegó al momento. Y acá como el cable no está estañado ni nada vean cómo tarda un poco más en hacer la conexión. Eso es lo que eso es lo que realmente sucede cuando nosotros no estañamos o preestañamos un cable antes de colocarlo. Exactamente esto. Por eso es que es sumamente importante el flux por eso es que es sumamente importante preestañar un cable. Si yo quiero estar seguro de que ese cable no me vaya a dar problema ¿verdad? Yo lo que hago es tirar directamente ahí más estaño. Tiro más estaño y ahí mismo ya se me tiene que soldar. Esta soldada aunque parezca algo no sé podemos decirlo absurdo o algo o algo tranquilo sé que a los que están empezando se les va a complicar no es tan sencillo no es tan sencillo pero así mismo le puedo asegurar que no es tan difícil tampoco. Lo que pasa es que bueno todo es como todo práctica paciencia y ya saben lo demás. Cada vez que yo voy a lavar a limpiar yo tapo con el dedo lo que es el micrófono. Siempre tenemos que proteger el micrófono. ¿Sí? Bueno una vez que ya nosotros hicimos esa soldadura que ya sabemos que está bien vamos a hacer una medición en continuidad. ¿Cómo hacemos la medición en continuidad? colocamos el tester USB perdón el dock test y en la parte positiva lo que vamos a hacer es la medición con el número 5 y vamos a ver a tocar en la parte posterior o en la parte exterior del puente que hicimos si hay continuidad ahí. ¿Me copian? Repito con el tester USB lo colocamos y hacemos una medición en continuidad desde el número 5 hasta la punta exterior del puente que acabamos de hacer. ¿Sí? Hasta ahí deberíamos tener contacto en continuidad y es lo que necesitamos. Si no tenemos contacto en continuidad entonces algo está sucediendo y tenemos que revisar a ver cuál es el problema. Tenemos que revisar a ver cuál es el problema a ver qué fue lo que pasó y por qué pasó. Si tenemos que hacer el puente de nuevo si tenemos que que raspar más allá o si tenemos que cambiar el pin de carga porque a veces sucede que le dan mucho calor y el pin de carga se tiene que cambiar. Ok. Esta es la parte fácil de lo que es un puente pero ahora viene otra más este un poco más más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto o por qué quiero que vean esto? Porque no todo es tan sencillo. Nosotros cuando muchas veces nos van a llegar pines de carga nos va a llegar pines de carga con las pistas voladas. Esas mismas pistas voladas como lo vamos a hacer ahorita si son recuperables ¿Qué pasa? Pero aquí tenemos que tener atención en algo ¿Qué pasa? ¿Son recuperables? Si son recuperables pero no podemos jamás en la vida ¿verdad? Cuando las pistas vienen voladas vienen de esta manera ¿Sí? Se ve la pista o se ve el pad marrón en algunas ocasiones o por muy buena suerte vamos a encontrarnos esa serie de puntitos que nos van a decir a nosotros que ahí va la pista pero en muchas ocasiones no lo vamos a ver vamos a ver simplemente una capa marrón que no nos va a dar ninguna identificación y si acaso en el mejor de los casos vamos a encontrar un punto un solo punto dorado podemos ver acá que si yo raspo un poco más ya pasamos a lo que es la segunda capa de abajo ¿Sí? Esta capa de abajo me dice que puede ser una puesta a tierra cuando esto sucede significa que la pista está superficialmente ¿Sí? Como lo acabamos de ver esta pista que está acá es lo que va a la pista correcta aquí por ende esta parte ya es masa ¿Por qué? porque la capa de la línea principal que va de carga va directamente sobre ella cuando yo raspé que me fui a la otra parte digamos que ya pasé a la segunda capa la segunda capa es masa tierra quiere decir que yo ahora para yo poder restaurar esa pista lo primero que tengo que hacer es usar un gel que es ultravioleta no perdón pude decir ultravioleta este gel ¿verdad? yo uso este marca Mechanic el 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 colega Sebastián Ocampo lo debe tener así que pueden hablar con él este gel yo lo utilizo o se utiliza de la siguiente manera él es él es un poco digamos eh así como lo ven a continuación él es un poco eh no es tan líquido es un poco pegajoso sí pero este señor que está aquí a medida que nosotros usamos una lámpara llamada lámpara UV o lámpara ultravioleta que muchos la conocen porque le hacen las uñas a su esposa entonces esa lámpara la vamos a utilizar pero no cualquier lámpara nosotros vamos a usar una que tenga por lo menos una una de nueve vatios esta gel cuando toca ese tipo de luz que es esa luz morada ¿sí? cuando este gel toca ese tipo de luz a los segundos vamos a ver a los segundos se va a endurecer y va a crear una capa más fuerte esta capa es muy necesaria tenerla en nuestro laboratorio ya que esta capa esta gel este tipo de gel nos va a ayudar a evitar que hayan cortos en la placa cuando nosotros hagamos algún trabajo como este yo estoy enseñando estas cosas en esto lo más sencillo y lo más común que son pero después vamos a utilizarlo en algún rebaling en algún alguno curando algunos pads etcétera etcétera esto si tienes una lámpara de nueve voltios de veinticinco watts perdón veinte watts nueve watts entre el mayor sea el 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 batiaje que mande o sea la fuerza más rápido se va a secar pueden ver que anteriormente era una especie de gel ahora se hizo algo un poco más 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 duro entonces esta gel lo que nos va a hacer es nos va a aislar la parte negativa la parte que no queríamos que tocara la va a aislar y encima de ella vamos a trabajar nuevamente ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? bueno en este caso vamos a crear la misma sabemos que por la por la raspada que dimos sabemos que la la línea está superficial entonces no podíamos trabajar sobre esa capa y teníamos que aislar un poco la misma ¿qué hago yo? hago exactamente lo que hice en el otro puente ¿sí? raspo protejo allá y ahora voy a preestañear Lautaro pero ahí se ve que en el en la parte de adentro quedó quedó una parte quedó una parte que puede causarnos algún problema sí sí pues sí quedó pero no no voy a seguir alargando el video para tapar eso quiero que vean la técnica lógicamente en una placa que sirva en una placa que yo quiera restaurar y no quiera tener ningún problema yo voy a tirar mi 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 gel uve y voy a recubrir bien lógicamente es mayor cantidad de gel uve para que recubra toda esa área que tenemos ahí de igual manera yo vuelvo a hacer lo mismo acá preestaño preestaño la punta que la parte que voy a soldar ahí lógicamente ya yo no voy a hacer más nada o puedo también hacer lo que muchos colegas hacen eso va esto va esto va va a se va a hacer a medida de lo que la gente le parezca mejor yo aquí voy a hacer lo siguiente lo que voy a hacer es preestañar esta punta tarda 5 minutos en calentar estoy queriendo comprar una punta JBC y nadie tiene punta JBC y el que las tiene las quiere vender a lo que cuesta la máquina los proveedores hay que agarrarlos y colgarlos a todito ok una vez que ya yo preestañe mi alambre o mi cable o mi punta yo voy a hacer mi este mi puente creo que lo están viendo no si esta es otra 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 forma de hacer puente chicos también es viable también es todo va dependiendo a los gustos de cada uno y de las herramientas que tengan por supuesto yo por lo menos en mi caso yo para hacer estos puentes yo lo hago con el conector colocado otros bueno lo hacen así como lo estoy haciendo yo que tampoco es malo pero bueno cada quien tiene su va agarrando su manera de trabajar como siempre abuso un poco de la soldadura y vuelvo a limpiar vean que la masa verde no se no se quita no se retira con el con el alcohol isopropílico y aquí yo mucho les gusta hacer el rabito de chancho a mi me gusta es nada más medio hacer un doble acá ahí ahí claramente yo lo que hago es simplemente después tiro otra capa que ahora sí lo voy a hacer tiro otra capa de lo que es gel uve y siempre lo recomiendo que hagan eso porque porque está bien abajo hay gel uve pero arriba tengo que volver a tirar gel y aquí es donde yo trato de cubrir los posibles errores que haya para que no haya ojo con esto no se puede tirar tanto porque como ven ella hace un toma toma un espacio o sea te hace como una como una cuando se seca te hace una especie de de capa pero también te queda un poco levantada es decir que si le tiras mucho a un área entonces te va a quedar levantado y si de repente quieres poner algo te puede hacer te puede molestar digámoslo así bien vemos también hay quienes les gusta recubrir todo todo lo que es el área vamos a hacerlo aquí para hacerlo completo y digo a muchos porque ya he visto varios colegas que lo hacen les encanta recubrir el área completa y después que después que se seca la raspan y dejan precisamente lo que dejan precisamente lo que lo que quieren que quede afuera yo lo dejo ahí apago aquí y lo mantengo ahí no voy a dar minutos simplemente ok una vez que ya está no está tan seco pero tampoco quiero estar tanto tiempo esperando ahí hay quienes bueno aquí raspan así de esta manera dejan nada más el área que quieren que quede en este caso yo necesito nada más que me quede aquí de esa manera si después le tira un poquito se le tira un poquito de estaño vamos a utilizar este estaño en pasta agarramos algo muy muy básico muy poco esperamos los 10 minutos que el cautín caliente calienta este está en calentar normalmente no porque la estación sea lenta sino porque esta es una punta de cautín adaptada de una Jackson a una JBC no me pregunten cómo lo hice uno en momento de crisis o desesperación hace cualquier cosa una vez que ya ya tiré la cantidad de estaño necesaria o sea que prestañé lo que es el alambre ahí voy otra vez con la colocación del pin este método ya van a ver por qué por qué yo por lo menos no lo hago lo estoy enseñando para quienes para quienes les gusta sufrir pero bueno a mí no me gusta me gusta más es hacerlo con ya con el conector de carga puesto como siempre el estaño empieza a ebullir el estaño me dice ya estoy listo yo sin embargo siempre espero un poco más y lo voy colocando algunos me preguntarán pero por qué no te gusta ese método porque después tengo que hacer exactamente lo mismo exactamente tienen que tener cuidado con el calor porque como les dije le mostré anteriormente el pin de carga por dentro o el conector de carga por dentro es plástico si le tiramos mucho calor al pin de al conector de carga se derrite el plástico interno aquí podemos ver parte de lo que es el plástico esto se derrite y si derrite adentro los pines de carga quedan bailando ok una vez que ya yo hice todo preestaño cada una de las patas y aquí es por eso que le digo que yo prefiero hacer un solo trabajo desde afuera no con el pin de carga afuera sino con el pin de carga ya montado porque después de la larga tengo que hacer lo mismo de ahí yo estoy seguro 100% de que el pin de carga tiene las conexiones que se deben tener después abuso un poco de mi soldadura uso un poco de mi confianza le restrego el cepillo como si le fuera a sacar sarro y aquí tengo una línea que no está haciendo contacto aquí ni está haciendo contacto acá entonces esta es otra técnica que se utiliza para lo que es hacer los puentes de diferentes de diferentes maneras así sucesivamente cada vez que vamos a hacer puente tanto así como esta técnica que estamos utilizando en el pin de carga es la misma que vamos a utilizar para cualquier otra circunstancia o cualquier otro componente que vamos a sacar otro componente que vamos a sacar entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas ¿por qué? porque si hacemos eso de esa manera no vamos a tener problemas con la prolijidad con la con la con la prolijidad y con la con la calidad que lo tenemos que hacer esto es lo que nos va a diferenciar a nosotros señores si nosotros devolvemos pines porque nada más te va a cargar que no te va a agarrar el USB que no te va a agarrar el UTG hay gente que es meticulosa y le gustan sus cosas como es bien dicho esto nosotros también tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar esta técnica para muchas otras cosas ¿cuáles son las cosas que esta técnica que la vamos a utilizar la vamos a utilizar para muchas otras cosas por ejemplo cada vez que nosotros vamos a utilizar o vamos a sacar un vamos a extraer algún micrófono o algo que tenga que ver con el micrófono nosotros vamos a usar la misma técnica la misma técnica ¿qué le vamos a hacer? le tiramos calor por encima le tiramos flux le tiramos estaño y automáticamente el micrófono sale y la colocación es la misma así que no voy a usar tampoco estaño para colocarlo pero por ejemplo veamos este ese micrófono ese micrófono nosotros tenemos muchas formas de sacarlo lo primero que tenemos que nosotros fijarnos es donde está la abertura donde está la parte que conecta el micrófono si la parte está por arriba ya yo sé que yo no le puedo tirar si es un micrófono bueno yo no le puedo tirar calor por encima ni le puedo tirar ningún tipo de líquido yo tengo que tener el cuidado por donde está la abertura si si yo quiero sacar un pin de carga y tengo un micrófono que tiene la abertura por la parte de arriba yo tengo que tener el cuidado de tirar el calor si está por la parte de abajo también tengo que tener cuidado pero más cuidado debo tener por donde está la abertura o sea por donde entra el sonido como muchos sabemos aquí la forma de sacar el micrófono correcta es tirándole directamente el calor pero si yo no quiero darle calor a una placa que son las técnicas que yo más apoyo si yo no quiero tirarle calor a una placa yo voy a usar la misma técnica que utilicé para extraer el 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 conector si agarro le pongo encima estaño le pongo encima el cautín y en cuestión de segundo ese micrófono va a salir como que está pegado con la gotita ahí está si esa es la forma como yo la voy lo voy a sacar porque la utilizo porque es la forma más fácil y menos menos riesgosa sabiendo que mayormente cada vez que nosotros vamos a cambiar un micrófono o que cada vez que nosotros vamos a colocar un micrófono nosotros sabemos que tenemos componentes por la parte de abajo en este caso no tenemos así nada riesgoso pero en muchas ocasiones tenemos en algunos tipos tenemos el procesador abajo tenemos la memoria abajo tenemos el al lado etcétera etcétera entonces el mismo método también para colocarlo que voy a hacer yo preestaño ya le tiré flux ahora voy a preestañar voy a cambiar la aleación voy a cambiar la aleación del estaño que tenía anteriormente si voy a cambiar la aleación que tenía el estaño anteriormente como lo hago poniendo el estaño nuevo pasándole varias veces y así retiro el estaño anterior o básicamente paso varias veces la cuchilla sin estaño para retirar cualquier tipo de estaño anterior que yo a veces no lo hago pero yo lo hago directamente con el estaño ya entonces voy limpiando algo que me acaban de preguntar algo que me acaban de preguntar y es ¿cómo hago yo Lautaro si poniendo el pin de carga se me cruzan se me cruzan se me se me ¿cómo se dice? se me se me se me unen todos los todos los bueno esa esa pregunta es importante es buena ¿cómo haces tú? una de las una de las fallas más comunes que las personas cometen el error o que que fallan es sacando o extrayendo el estaño de lo que es la lo que es un pin de carga ¿no? aquí tenemos un pin de carga de J7 2016 y vamos a hacer algunas cosas para que ustedes analicen después seguimos con el micrófono ya que aclaro esto ya que estoy con el pin cuando yo a mí se me cuando a mí se me se me se me se me se me unen las líneas se me unen los pines por ejemplo que lo voy a hacer así voy a hacerlo así cuando a mí se me unen los pines aquí tiene algo muy importante yo le dije a ustedes al principio cuando hablamos al principio cuando hablamos de cuando hablamos de lo que es los pines lo del cautín nosotros dijimos o yo les comenté que teníamos que tener un cautín que estuviera bastante limpio ese es el secreto de lo que es un cautín que funcione bien ¿verdad? y sobre todo que pueda emitir el calor correcto ok aquí la técnica ¿cómo hago yo para extraer ese estaño de esos pines sin necesidad de tener que cambiar el pin o sin necesidad de tener que sacarlo supongamos que no tenemos más pin de eso y tenemos el cliente allá abajo esperándonos entonces la técnica es la siguiente yo toco aquí y giro hacia un lado y jalo hacia atrás muy sutilmente yo no hago fuerza yo no hago yo no impulso hacia adentro yo simplemente lo que hago y lo pueden poner a prueba y lo van a hacer varias veces pongo el cautín giro hacia un lado y extraigo limpio mi cautín porque si no limpias el cautín te vuelves a traer el estaño que acabas de sacar ¿sí? ahora voy con la otra pongo el medio y voy extrayendo esto yo lo voy a hacer una dos tres cuatro cinco veces no importa cuántas veces lo voy a hacer lo importante es no cometer el error de correr el cautín de meter el cautín y tirarlo hacia atrás ¿correcto? ustedes simplemente ponen antes de tocar el estaño antes de tocar vean vean que yo llego hasta acá y después que llego abajo es que lo pongo ¿sí? giro y corro giro y corro y corro giro y extraigo esto está sucediendo porque debe suceder hay partes hay partes donde hay bastante estaño y hay otras donde no tanto pero donde hay más estaño es donde más tenemos que utilizarlo ok ¿qué pasa? la otra pero yo no puedo ya yo no puedo yo no lo importante es tener la punta limpia si no tienes la punta el cautín limpia y no tienes un flux va a suceder eso ¿por qué? ¿por qué pasa esto? cuando la punta del cautín está limpia es cuando el estaño más se adhiere a ella al momento de tú adherir al momento que el estaño se adhiere a la punta tú haces un medio giro ya sea a la izquierda o a la derecha y extraes hacia atrás y el estaño se viene contigo si tú no limpias el estaño entonces cuando vuelves a hacer esto vuelve a suceder y el estaño se vuelve a quedar pegado bueno ajá Lautaro pero yo ya lo intenté ya lo pasé 20 veces no pude subele la temperatura del cautín perdón bajale la temperatura del cautín si tienes un cautín que yo lo recomiendo que lo utilicen si tienen una T26 o tienen alguna otra así que sea con las puntas esas de la JBC utilícenlo a 270 280 si si de repente eso le sucede y no pueden extraer el cautín el estaño de esas líneas entonces bajale un poco más la temperatura ¿por qué bajar la temperatura? cuando tú tienes un cautín que lo tienes a 300 400 grados el cautín lógicamente está echando chispa el estaño se funde pero el estaño no se adhiere ¿por qué? porque el cautín quema la punta perdón se quema la punta del cautín el calor quema la punta y el estaño en vez de pegarse el estaño lo que hace es como repelarse se funde y todo bien pero no se adhiere como tal a la punta ¿sí? a la hora de extraer si lógicamente tú tienes la punta del cautín limpia y le metes la punta al estaño lo va a fundir y se va a pegar pero en este caso no no sé como que ciencia influye en eso pero no yo he probado que cuando tengo mucha temperatura no puedo hacer esto tengo que bajarle exacto cuando las pistas se pegan la mayoría de las veces que yo cometí esos errores tuve que cambiar el pin hasta que me di cuenta me di cuenta porque no fue que me lo dijeron pues nadie te dice eso me di cuenta que a medida que tiene el cautín a una temperatura que funda pero más baja el estaño es más maleable con el cautín cuando tienes una temperatura muy alta el estaño es maleable pero cuesta más que digamos que hagan lo que tú quieres en este caso yo tengo la estación a 350 si a mí no si a mí no me pasa eso yo ¿qué hago? le bajo más a la estación así que ese es un tic que les doy lo pueden poner a prueba entonces vieron como yo llené de estaño ese cautín y vean cómo quedó ¿sí? con tres o cuatro pasadas ojo yo sé que las primeras veces no les va a salir de taquito igual como cuando utilicen la igual como cuando utilicen la malla no les va a salir al principio tienen que probar tienen que quemar tienen que aprender a extraer el estaño un dato curioso es que cuando tú aprendes a manejar el estaño puedes hacer con el estaño lo que te dé la gana hasta figuritas si te pones si tienes el tiempo para hacerla ¿por qué? porque el estaño es muy maleable ¿sí? lo puedes correr para acá lo puedes sacar lo puedes introducir en otro lado puedes sacarlo un componente puedes hacer lo que quieras pero si no sabes utilizar el estaño y no lo sabes si no lo sabes manejar entonces te aseguro te aseguro compañero que el estaño te va a hacer te va a hacer llorar bueno ¿alguna otra pregunta? nada aquí vamos a ver vamos a utilizar un micrófono un micrófono para que veamos la la lo que lo que es cuando lo vamos a usar ¿no? los micrófonos la mayoría de los micrófonos hay muchos tipos de micrófonos muchísimos tipos de micrófonos pero la mayoría de ellos son muy comunes ¿cuáles son más comunes? por ejemplo lo que se utilizan para el J7 2016 va va en muchos equipos hasta en algunos iPhone hasta en algunos Motorola igual los que son de cuatro puntas todos los micrófonos cambian en su totalidad pero digamos que el funcionamiento siempre va a ser el mismo van a tener dos una puesta a tierra va a tener este una línea de comunicación así que básicamente el conjunto de la comunicación son tres líneas que vamos a necesitar entonces sabiendo eso podemos utilizar un micrófono universal para la mayoría de los micrófonos en algunos vamos a tener que usar una resistencia de 10K para poderlo para poderlo colocar en otros vamos a poderlo poner completo y en otros simplemente vamos a tener que eliminarle patas por ejemplo hay unos hay unos micrófonos que son de los de los motos G6 si no me equivoco Moto G6 Moto G6 Plus que trae seis pistas trae tres pistas arriba y trae tres pistas abajo esos micrófonos se pueden adaptar simplemente hay que saber cuál hay varios posts hay varias cosas que podemos nosotros buscar en internet buscar en internet para poder hacer las adaptaciones ¿por qué? porque los micrófonos son difíciles de encontrar entonces aquí encontramos un micrófono que es similar al que estaba colocado nosotros ¿qué vamos a hacer? cuando nosotros compramos algún micrófono nos va a llegar sin preestañar ¿sí? la mayoría de los micrófonos nos va a llegar sin preestañar ¿cómo debemos hacer? estos hay que preestañarlos sí o sí como todo lo que vamos a soldar ¿qué hacemos? tiramos un poco de flux y así mismo vamos a preestañar como lo hicimos en la otra ¿sí? le tiramos una gota de estaño y preestañamos aquí es importante entender esto hay micrófonos a los que se pueden preestañar de esta manera ¿por qué? porque tienen el orificio tienen el orificio por la parte de arriba ¿sí? pero aquí yo le puedo tirar flu le puedo tirar todo y no pasa nada lógicamente no le voy a tirar muchísimo pero aquí yo puedo jugar un poco con él de esta manera yo le puedo tirar un poquito de flu le puedo tirar puedo jugar a la pelota con él todo lo que yo quiera pero pero si lo tiene el orificio por la parte de abajo ya se me hace más complicado ¿por qué? porque al tener el orificio de la parte de abajo al tener el orificio en la parte de abajo lógicamente no puedo tirar estaño no puedo tirar flux así que tengo que tener mucho cuidado con el momento que voy a tirar flux tengo que tirarle sutilmente como para que toque pero que no me corra porque una cuarta parte de la gota del flux que le caiga abajo chao micrófono claro así como me están diciendo por acá también tenemos que tener cuidado de la posición en cómo va ¿sí? básicamente todos los micrófonos todos los micrófonos tienen el agujerito o el orificio en una posición ya sea aquí o ya sea acá ninguno va a ver que te lo tenga 100% en el centro todos los micrófonos tienen una posición ¿correcto? y básicamente en algunos dispositivos o en algunas placas el agujero viene marcado de alguna con alguna con alguna con alguna flecha o algún o algún indicativo ¿no? en este caso vemos que este lo tiene de esta de esta de esta punta y de esta punta si la placa no tiene la marca hacia donde va entonces este micrófono debe tener la debe tener y ahí la vemos ese triangulito negro que está ahí significa que hacia esa posición va el 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 micrófono ¿sí? entonces cuando nosotros vamos a colocarlo de esta manera tenemos que ver hacia donde nos queda ese esa 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 marquita ¿no? vamos a ver me dice que es así entonces me dice que esta va hacia acá ¿sí? porque si lo ponemos hacia acá a ver a ver a ver a ver a ver claro si nosotros y ojo aquí con esto ya yo sé a donde va esta pero si nosotros tenemos alguna duda hacia donde va nosotros tenemos que buscar hacia donde va la tierra lo primero que vemos es que la masa del micrófono está en la parte de abajo ¿por qué vemos que la parte de abajo es la masa? porque vemos que la parte más gruesa que están de hecho unidos dos puntos o dos pads ¿verdad? van en una sola masa significa que esa es la tierra yo les acabo de decir que la mayoría de los micrófonos exacto uno reniega mucho cuando uno no tiene este cierto conocimiento pero aquí vamos a sacar esas dudas la parte de abajo vemos que está toda a masa y vemos que tiene dos conexiones arriba yo acabo de decir hace un minuto que los micrófonos todos tienen la misma conexión que son una puesta a tierra y dos conexiones una va neutra o línea abierta y la otra va directamente a lo que ya sea el PMIC o directamente al procesador en algunos casos dicho esto ya sabemos que hay dos conexiones arriba entonces qué tengo que hacer yo bueno lauta yo no sé cuál es la parte negativa yo no sé a dónde va porque cuando lo saqué por apurado que sé yo no me di cuenta dónde iba entonces yo necesito tener una manera yo necesito saber cómo identificar la posición bueno una es muy fácil busco otra placa que tenga la conexión hablo con un colega que tenga una placa hablo por los grupos de unión de técnicos que siempre los colegas responden y nos dicen dónde está la la dónde está la conexión correcto ya que en la placa no la veo no veo dónde está entonces ah mira ve porque como estaba toda sucia no vi la no vi la la muesquita ve aquí está la muesca no sé si la aprecian ahí ese punto plateadito ve aquí ya me dice correcto si yo reviso un poco más vuelvo otra vez al micrófono sí sí claro sí a eso a eso iba ve acá vemos la misma muesca hacia dónde va correcto entonces pero vamos a olvidarnos de las muescas vamos a hacer que estos ingenieros cada vez no hacen más la vida imposible a los técnicos tengan conciencia de que los ingenieros cada vez no quieren hacer la guerra más a los técnicos ¿por qué? porque nosotros los técnicos somos el cáncer de ellos si nosotros no existiéramos ellos fueran aún más ricos en lo que son ¿por qué? porque a ellos les conviene que el teléfono se les dañe que el cliente compre otro nosotros ¿qué hacemos? alargamos la vida del teléfono por lo menos ellos no nos quieren y nos hacen las cosas más difíciles bueno vuelvo atrás entonces si yo veo que esa muesquita que está ahí no está en ningún lado no tengo manera yo voy a usar mi lógica ¿cuál es mi lógica? bueno me dice que tiene dos pares negativos y tiene dos pares que son TX y RX ¿sí? entonces acá ¿qué voy a hacer? voy a medir en continuidad con una pata puesta a tierra y voy a identificar cuál de ellos son los negativos así de sencillo ah mira Lautaro pero estos dos son los que me dan negativo ah bueno listo estos dos que están acá son los negativos significa que los de arriba son TX y RX entonces ¿qué me quiere decir? que aquí aparte de que aquí está la muesquita entonces yo voy a cambiar voy a colocar ah bueno importante ya una vez que sé la posición que ya identifique la posición o que sencillamente alguien del grupo de unión de técnicos me dijo cómo iba entonces yo le tiro estaño le tiro flu perdón ya tengo los dos pares eh puesto y si después que estemos viendo el video corremos un poco hacia atrás cuando yo iba a sacar ese micrófono me doy cuenta de que el huequito o el agujerito o el orificio como lo quieran llamar estaba en la parte de arriba entonces Lautaro no está tan loco como parece ok aquí un leve detalle que les voy a dar una sugerencia aquí yo tiro estaño y tiro estaño realmente pum 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 como cayera ¿sí? aquí tenemos que tener cuidado no podemos pues si ya estañamos abajo solamente vamos a preestañar arriba o la parte de los pads ¿por qué? porque ya teniendo estaño abajo y teniendo estaño arriba el estaño va a salir por todos lados y lo que puede ser contraproducente para nosotros porque al momento de que yo ponga esto no gané esa macana que dice mira lo volqué y se me llenó de flu afortunadamente no pero ojo para que no lo vayan a hacer en su casa yo todo lo que hago y para que ustedes no lo hagan oyeron estamos en vivo papi entonces tengan cuidado con eso no mucho mucho estaño porque ya vamos a ver lo que sucede en ocasiones puede ser que no lo veamos aquí yo les recomiendo como ya 300 grados y por lo menos 45 60 de aire si los que tienen los que tienen esa pistola y si no entre 3 y 4 o sea que poco aire porque el micrófono vuela entonces si nosotros le ponemos mucho mucho estaño a la base va a suceder esto bueno va a suceder no puede suceder esto fíjense lo otro yo no le tiro calor a el componente yo estoy tirando el calor aquí abajo y fíjense que el flux que me quedó arriba ya se está ingresando al orificio por eso es que tenemos que tener cuidado con el flux ese micrófono ya les aseguro que no sirve así que lo dejo ahí para que ustedes vean como el estaño está ingresando a todo componente que yo coloco Lautaro Soto yo lo coloco yo lo que hago es esto yo les doy un toquecito para allí y para acá eso me dice que eso me dice que el estaño está fundido y que el estaño ya hizo parte de él la pieza de arriba en la mayoría en la mayoría vean como queda queda muy levantado en la mayoría porque tiene mucho estaño en la mayoría de las veces cuando cuando el micrófono tiene menos pads que hace el estaño lo que agarra lo que hace es que cuando se funde él presiona él jala el micrófono hacia abajo y el estaño se sale por los lados lo malo que el estaño se salga por los lados es que en algunas veces los micrófonos son muy bajitos y cuando el estaño queda hacia un lado queda mordiendo la parte de arriba de lo que es la carcasa del micrófono porque si nosotros desarmamos un micrófono de esto vamos a encontrar una serie de membrana con unos cablecitos que son más finos que un cabello y si algo de eso toca ya hace ya hace negativo y chau el micrófono de una no hay manera de arreglarlo porque la pestaña tú la soplas duro y la pestaña es más en algunas veces tú el micrófono sin los filtros que tiene la carcasa ni esas cosas tú le pegas es un grito aquí duro y la membrana se rompe la misma vibración la rompe entonces ojo con el micrófono la mayor cantidad de errores que yo he visto o que yo he cometido con los micrófonos es no tener cuidado con el calor hacia donde lo dirijo no tener cuidado con el flux qué cantidad de flux le he hecho al momento de soldarlo o al momento de preestañarlo correcto cuando limpio el pin de carga para que me quede prolijo para cuando limpio la placa cuando se moja o algo esas son las cosas que yo puedo dañar el micrófono directamente lógicamente si una placa viene mojada y el micrófono se dañó porque tú le estás haciendo un baño químico o algo eso lo paga el cliente eso está en pro de que pueda suceder entonces esos son los cuidados que tenemos que tener para lo que es el micrófono y la forma correcta de extraerlo ah otra cosa hay quienes sacan los micrófonos de la misma manera como yo lo acabo de colocar con calor yo no lo recomiendo a los que empiezan menos que ya aquí veo que hay unos tres o cuatro que son cancheros pero los que empiezan yo no lo recomiendo ¿por qué? porque hay partes que son críticas de las placas sobre todo los micrófonos que van en la parte superior hay varios que tienen la posibilidad de este varios que tienen la posibilidad de 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 colocarlo los los micrófonos corriendo o montados ahí pero este no quedan bien o tienen tienen al lado cerca un flex un conector o algo y terminan haciendo daño entonces todos los tipos de micrófonos que estén en la parte superior sobre todo en la parte superior porque los que están en la parte superior son los que más afectan ¿por qué? porque están cerca de cualquier componente ya sea del códec de audio como en los motos G4 ya sea en la versión esta de los de los 50 60 que tienen esos micrófonos arriba y ahí tienen todos los conectores abajo tienen el procesador tienen todo cerca y esta técnica les va a servir a ustedes para poder sacar un micrófono de eso ¿por qué? porque ya una vez que lo saquen con el cautín cambien la aleación ya les va a ser mucho más fácil porque van a usar 330 320 de calor y ya al estaño fundirse aguantan un poco y pueden fundirse sin darle tanto calor a la placa ¿sí? entonces de la misma manera de la misma manera vamos a sacar un conector de 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 un conector de ya sea de display ya sea de todo antes que todo siempre flux yo le dije que esta clase iba a ser un poquito más larga así que a los que les gusta váyanse acomodando ¿sí? siempre cuando voy a cambiar un conector flux en ocasiones en muchas ocasiones yo recomiendo que cuando van a sacar un conector siempre tienen un poco de estaño para los que van a hacer el cambio de conector para los que van a hacer un cambio de conector de una placa donante tienen que tenerle mucho más cuidado y tienen que tener mucha más precisión ¿para qué? para que no se les vaya a quemar el 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 conector donante yo básicamente cuando voy a sacar algún conector yo no no me doy mucha mala vida yo simplemente le tiro bastante estaño por todos lados y lo retiro ahora bien cuando yo voy a sacar un conector de alguna placa ¿verdad? que yo no quiero que yo no me importa que se dañe no me importa si se rompe o sea que no me importa nada yo lo saco de la misma técnica por eso yo le dije que esa técnica que del cautín la van a usar y les va a servir para todos yo por ejemplo voy a sacar este conector no me importa no me importa porque resulta ser que está dañado resulta ser que tiene algún problema no me importa no me importa yo necesito es liberar este espacio porque voy a cambiar el conector perdón no me importa porque yo necesito es cambiar el conector entonces ¿qué hago yo? le hago la misma lo hago leña ¿ves? así sin hacer ningún tipo de fuerza ojo yo precisamente estoy haciendo esto para no tirarle fuerza ni tirarle calor a la placa si yo hago algún tipo de fuerza o movimiento brusco puedo romper la línea puedo dañar el pad y lo ideal o lo que yo quiero es precisamente que no si eso no me está saliendo yo le mando más estaño como loco que el estaño haga todo el trabajo yo no hago ningún tipo de fuerza yo no hago nada ¿ves? simplemente con paciencia y con estaño se va haciendo todo el trabajo la placa no está sufriendo absolutamente ningún tipo de 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 daño ni esfuerzo de calor ¿por qué? porque tengo un cautín a 350 grados fuera que se me fue un poquito por aquí y aquí ya de una vez estoy haciendo el cambio de la aleación del estaño anterior limpio mi cautín y ahora voy retirando todo el cautín que me quedó por ahí en exceso vean que de la misma forma como se me fue este pedazo de estaño aquí de la misma forma como el cautín yo lo voy retirando no uso malla no uso nada sino que yo simplemente voy retirando ese ese estaño que me quedó ahí ya lógicamente aquí no me va a quedar como estaba antes porque lógicamente el estaño se va a agregar ahí como como sea pero por lo menos no voy a dejar que me quede una pelota de cautín de estaño ahí perdón ahora si yo quiero que eso me quede más prolijo todavía entonces bueno vengo y utilizo la malla y me va a quedar así como si una vez he pasado fuera del cambio de color ahí me había quedado una pelota de estaño bueno una vez que ya hice eso de la limpieza limpio vamos a ver si hubo algún daño vamos a ver si pasó algo que no queríamos y no todo quedó bien ok ya después de eso ya limpio mi cautín siempre mi cautín yo lo limpio cuando lo voy a utilizar y lo limpio después de utilizarlo así agarré yo ese hábito ahora voy a preestañar con un estaño bueno un estaño nuevo no porque ahí tiene flux si sienten que les faltó flux o sienten que ya tienen un hábito de que no importa si ya tenían le echan otro poquito bueno mejor todavía se me volvió a ir estaño para acá ay señor ok eso de esa manera entonces ya yo dejo un área preparada para este para colocar ese conector ahora bien yo quiero sacar ese conector quiero con el quiero sacar un conector de una placa donante si pero tengo una sola opción para sacarlo bueno aquí yo lo que hago es esto tiro estaño en pasta como vimos si porque porque lo que no quiero es que se me dañe este conector no quiero tener ningún problema porque es el único que tengo ok ya le tiré estaño en pasta pongo 370 grados y lo que hago es tirarle alrededor nunca le dejo la nunca le dejo la pistola puesta y trato de que en la parte de los pads no tenga estaño porque porque este no quiero que se me se me llene de ahora bien sabemos que al tirar estaño corremos el riesgo de que todas las pads de que todos los pads se unan correcto bueno ahí es donde yo uso la técnica así de sencillo uy se me va a pegar así de sencillo así de sencillo no le doy mucho calor le tiro el estaño suavecito le tiro que todo quede bien bien cubierto y apenas aprieto cualquier área del sin hacerle mucha fuerza y ya tengo un conector nuevo si ahora bien si queremos volver a pegar el mismo o queremos o como este no es el mismo que el otro vamos a hacer la misma técnica rápidamente y lo vamos a volver a pegar como vamos a hacer eso volvemos a preestañar volvemos a en el otro se la enseñe por si volvemos a hacer exactamente lo mismo verificamos de que quede bien bastante estaño pero que no queden las puntas puestas exacto que no quede ningún pad junto hay algunas personas hay algunas personas que les encanta usar estaño en pasta yo realmente pues no no lo no yo lo uso más que todo para cosas específicas pero para este tipo de cosas no las uso uso la misma técnica como la saqué pero ahora anteriormente usé 370 grados pero y como ya cambié la aleación yo voy a usar ahora 340 ponele y utilizo 60 55 de aire se ve bien ok ya yo le hice el prestañado ya le tiré flux ya le tiré todo ahora lo que hago es colocar bien primero ahí y vuelvo a hacer lo mismo 340 de calor lógicamente tengo un estaño que es de baja fundición y listo él solo se acomoda le doy un poquito más y si yo quiero ser más zarpado y quiero ser más atrevido lo toco y lo hundo un poco pero no es necesario así que ahí está ya la conexión de un de un conector extraído y colocado sin ningún daño evidente tan sencillo como esto claro y en el caso en el caso de que no sientan seguridad de que de que sientan de que de repente el 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 conector no les quedó bien soldado no les quedó bien puesto entonces vamos primero a limpiar el área para ver físicamente cómo quedó bueno ya yo limpié el área ya yo limpié el área veo que lo ideal es que todas me queden como están estos si tengan cuidado y ojo con esto yo necesito que todas me queden así porque aunque este quedó así y sé que está bien soldado cuando compramos conectores los que compran conectores y lo ponemos recuerden que esos conectores no vienen prestañados y si quedan así entonces posiblemente les vaya a dar algún problema o alguna mala conexión entonces yo como soy un poco más fastidioso un poco más meticuloso yo que voy a hacer voy a a a a a a a a a que que todas me queden de la misma manera yo lo que le hago es hacia arriba siempre o sea yo lo que hago es correr el estaño correr el estaño de arriba de abajo hacia arriba y así yo estoy seguro que hace una excelente conexión del otro lado lo mismo y así vuelvo a insistir de que me queda una soldadura uniforme con respecto a a lo que yo quiero a lo que más me interesa que es que la soldadura abrace la pieza que nosotros vamos a soldar eso es eso me dice a mí que ese conector no se va a despegar que ese conector no va a ser una mala conexión y que lógicamente entendemos que por ese conector va a pasar un flujo de corriente un flujo de voltaje lo que quiere decir es que al pasar un flujo de corriente un flujo de voltaje va a estar más este va a estar más propenso a que la soldadura se fisure se quiebre porque ahí siempre va a haber una presión no es lo mismo algo que esté soldado algo que esté conectado siempre va a haber una fricción siempre va a venir alguien a quererlo levantar o que te vuelva a tocar a ti que tengas que desarmar el equipo y cuando salgas pácata te queda el conector en la mano o te queda el conector pegado al otro extremo del conector y todas las pistas media rotas porque quedaron levantadas porque quedaron mal soldadas entonces esto es una de las cosas que nosotros tenemos que meterle más atención vieron los que vieron la clase anterior se dieron cuenta de cómo sacamos un componente y cómo sacamos una serie de componente y cómo lo colocamos si la ven la llegan a ver se van a dar cuenta que básicamente es la misma técnica para todo para todo entonces esto ya después que lo hagamos varias veces vamos a darnos cuenta de que le vamos a encontrar la vuelta rapidito aquí un amigo hoy le dije que me cambiara un conector y no siguió las indicaciones y lo hizo leña al sacarlo no hizo leña el que iba a sacar el que estaba dañado terminó dañando el que estaba bueno entonces las mismas técnicas se utilizan para todo espero que espero que esta clase les haya sido de utilidad y bueno abro los micrófonos para los que quieran hacer alguna pregunta este ya tienen la autorización para hacerla los escucho hola doctor hola Daniel ¿cómo estás? bien bien fue muy buena la técnica de la máscara UV para recuperar la pista bien me alegro la verdad que no sabía eso me lo anoté en un cuaderno esa máscara UV hay de varios colores hay de varias tonalidades todas funcionan iguales pero lógicamente los colores y las cosas te indican otras cosas y otras ¿cómo se dice? otras utilidades pero básicamente la verde y la roja son buenas la negra también es más o menos digamos que las más recomendables serían verde y roja yo utilicé yo utilicé la verde hasta ahora no he tenido problema me dicen que la roja es más este pero aunque es relevante porque hay unos que dicen que no que no tiene nada que ver otros dicen que sí yo hasta ahora he utilizado la verde y no he tenido ningún problema no he tenido necesidad de cambiarla de hecho creo que la voy a cambiar porque esa debe estar vencida por el tiempo que la estoy usando buenísimo y el tema del pin de carga en la placa J5 Frank creo que era muy buena técnica en dar la vuelta la verdad que nunca lo hice nunca has hecho los puentes no, no porque no he tenido la posibilidad he hecho alguno pero me gustó mucho la técnica que usaste ahí bien esa técnica esa técnica como te digo la vas a usar para todo para todo todo lo que todo lo que